Música Me voy de la tierra gloriosa divina de Italia Sintiendo latir en mis penas su cielo y su agua Sus lindos paisajes de ensueños, sus viejas ciudades Y el dulce recuerdo de amores que no volverán Los ecos de mi caracola con fondo armonioso de mares Repiten sus bellos cantares diciéndome así Porque vas a dejar el amor que nació para ti El amor que volvió realidad Tu ilusión, tu venir No le des ocasión de llorar Al saber que te va Si al final corazón Tú tendrás que volver A buscar la canción De su amor Souvenir de Italia Souvenir de Italia Al saber que te va Al saber que te va Si al final corazón Tú tendrás que volver A buscar la canción De su amor De su amor Tú tendrás que volver